Hola muy buenas a todos chicos de Zafra estamos los nuevos para el canal y hoy estamos aquí en un vídeo especial porque voy a hablar de Black Ops 3 que ya salió el trailer y todas esas cosas voy a hablar si va a salir para Play 3 o Xbox 360 como vieron en el título del vídeo de fondo tienen partidas en DLC Havoc en los cuatro mapas que intento mostrar las rachas y eso que grabé un poquito en esos mapas pero ya no tengo el DLC por unos problemas que tuve con Sony y todo eso ya no tengo el DLC gracias a un suscriptor que me lo pasó le mando las gracias a él voy a dejar su canal en la descripción para que si pueden se pasen por él y todas esas cosas bueno pero lo que vengo a hablar aquí es de Black Ops 3 y algún parche nuevo que metió en en Albang Wafah pero vamos primero con Black Ops 3 Black Ops 3 se confirma o sea ya se ha confirmado que prácticamente que no saldrá en Play 3 y Xbox 360 pero hay unas páginas bastante confiables de ventas de juegos pues una se llama ball.com pondré imágenes de fondo de esto y la otra no se ve el nombre aquí como se llama pero las dos son páginas bastante confiables una creo que es alemana y se ven bastante confiables que ponen ya el juego para 360 y para Play 3 en venta se puede decir pero no hay nada confirmado entre ellas también ha dicho que voy a leer lo que lo que hice por aquí en otra página que ha dicho dice PlayStation 3 y Xbox 360 también se ha quedado fuera las consolas de Sony y Microsoft para la séptima generación tenían que ser el testigo en un momento u otro parece que el momento ha llegado con el desarrollo de Call of Duty Black Ops 3 ya que ni el estudio de Treyarch ni Activision tienen interés alguno de lanzarlo en dichas plataformas o sea que por lo que dice aquí según comenta Mark Lamia jefe de Treyarch dice que no tiene ningún interés en lanzarlo para Play 3 y Xbox 360 pero otra página dice que no perdamos la esperanza que puede que salga como ya vieron en las imágenes ya dos páginas pusieron a la reserva pues el Black Ops 3 para Play 3 y Xbox 360 no creo que se nos estafa porque hay o sea las páginas son bastante bastante confiables pero nada chicos espero que que les guste el vídeo otra cosa que les quería decir es las rachas de Call of Duty Black Ops 3 que se confirman una será el UAV otra será el RCXD que ahora se llamará HCXD la otra otra racha será el Rift que es un similar al drone de Advan Warfare que bueno ya saben como es el drone que mata muchísimo vamos a ver si esta racha también mata bastante la nave nodriza que puede ser tripulada por hasta 3 jugadores vuelven a rachas cooperativas a Black Ops 3 como lo vimos con Advan Warfare que por ejemplo el bombardero, el Warby y todas esas cosas el sistema RAF que es una bola giratoria que lo vimos en el trailer cuando aplastamos un jugador bueno es una racha del multijugador pues y la unidad HIG que es un soldado de patrulla que no sé supongo que tú lo lanzas por ahí y se queda patrullando no sé si será el carro este que vimos en el trailer pero no sé no tengo ni puta idea de que de que sean las rachas esperemos a ver quiero decir que tengo play 3 y no si no sale para play 3 y Xbox 360 no voy a poder jugar a Call of Duty Black Ops 3 pero pues me tocará hacer vídeos y le pediré a un amigo que tiene play 4 a ver si si graba y me pasa el gameplay para yo subirlo al canal por lo menos no sé no sé no sé una vez al mes o algo así cuando salga el juego pues subiré algo de Black Ops 3 pero por ahora pues no tengo y no pierdo la esperanza todavía que salga para play 3 y Xbox 360 pero la verdad que está bastante difícil porque ya lo dijo Activision y Treasure que no están interesados en sacar este Black Ops 3 para esta para las generaciones anteriores como Wii U 360 y Xbox 360 y Play 3 dicen que ya es una nueva una nueva era para para Call of Duty que ya no se van a retardar más este lo que es Play 3 y Xbox 360 y pues nada chicos otra cosa que les quería decir es que ya han metido un nuevo parche en la Back Warfare que mejora la MK14, la SM1, la Piatek y la EPM3 pero solamente está para Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC próximamente saldrá para Play 3 y Xbox 360 y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo espero que les gusten los gameplays de fondo que solamente pude grabar eso porque no pude grabar más y pues nada espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Resérvalo ya y consigue acceso a la beta multijugador